¿Qué es la película? ¿Qué es la película? Es una película bastante general y yo la veo en muchos países, no solo en este. Creo que sí, que hay una mirada, obviamente, crítica sobre la sociedad y sobre el comportamiento que genera la sociedad y la distorsión que producen los ciudadanos, en los vínculos familiares, entre las personas, en las parejas, etc. Primero, este proyecto fue posible por la enorme generosidad de toda la gente que vos ves aquí. Es decir, los actores y actrices tuvieron una generosidad enorme en participar en este proyecto, colaboraron de un modo extraordinario, no solo con su propia actuación, sino en muchos casos, con recomendaciones, sugerimientos, discusiones, etc. Este proyecto siempre nació tratando de hacer lo que te diría que pasó cuando vimos la película en el estudio de Warner en España con Pedro y Agustín Almodóvar, que cuando terminó la proyección, el director de Warner para Europa dijo, esto no parece una película ni española ni latinoamericana. Es decir, siempre soñamos con hacer una producción importante que creo que se ha visto reflejada en la película y además los otros objetivos que teníamos era que fuera una película de contenido, que fuera una película que divirtiera y que fuera una película masiva. Y encontrar un guionista y un director como Damián y este conjunto de profesionales excepcionales, junto con la fotografía, vestuario, música, etc., permitió esta conjunción que se diera a lo que estamos viendo. Es decir, una película que en mi opinión hace reflexionar, hace pensar, es decir, tiene contenido. Es una película desde el punto de vista productivo muy atractiva y creemos que puede ser una película masiva. Entonces, en verdad, cuando empezamos soñamos esto y tenemos la expectativa de que esto se pueda realizar. Lo sé, yo veo guapas. Mira, para no ocupar mucho tiempo, yo creo que en este episodio este personaje es una especie de simposio de un montón de otros ciudadanos, no necesariamente en el mismo caso, pero en casos similares, en donde se encuentran, como decís vos, con toda una estructura organizada al servicio de la detención del pensamiento y de la razón. hay una frase que tiene el personaje en un momento determinado que a mí me causa especial gracia y eso es lo raro, que me causa gracia, que es que dice en un momento, ¿dónde está la oficina donde te piden disculpas cuando se equivocan? Es naif el comentario, es romántico, si se quiere, pero debería ser así. Debería haber un lugar entre tantas instituciones y estructuras en donde tenga mínimamente previsto que las generales de la ley pueden tener excepciones. Sin embargo, eso no ocurre en términos generales. Y después, la construcción del personaje, tristemente tengo que confesarte que yo pasé por esa situación más de seis o siete veces. Una de ellas bastante virulenta, bastante virulenta porque se parecía muchísimo por otras características, mucho a lo que le ocurre al personaje cuando nadie lo quiere escuchar. Y así que no tuve que meter, digamos, no tuve que hacer un trabajo de exploración, analizar en distintos países a ver si había ocurrido algo. Yo lo viví en carne propia y sé qué ocurre con esa aguja que va de cero a mil en tiempo récord. Y nada, por supuesto, todo lo que viene, trabajo del campo con Damián que estuvimos permanentemente fijándonos dónde sí, dónde no y cuál era la progresión, digamos, de su acumulación. Solo eso. A mí nunca me pasó como a Ricardo Orson. Pero soy padre, yo puedo imaginar la desesperación de un hombre ante la posibilidad del derrumbe de su destino, de su familia, no sólo del hijo, la mujer entra en un estado de colapso, el chico, como él dice, no podría sobrevivir en la cárcel mucho tiempo, hasta verlo dos minutos. Un hombre que, digamos, está concebido por Damián como un hombre con un buen pasar, que ha llegado a un momento de la vida en el que puede relajarse y disfrutar de lo que ha logrado y de golpe se encuentra con esta tragedia que le explota, digamos, debajo de la cámara. Así que me puedo imaginar que, digamos, que todo lo hace por tratar de salvar a su hijo, por tratar de que su familia no se derrumbe. Con Damián, por lo menos, no sé si eso obviamente se nota, pero la concepción que también tiene el personaje no es la de un corrupto, no es la de un tipo que está acostumbrado a comprar favores oficiales ni de la justicia, sino que se ve obligado, digamos, humanamente, se puede decir, por la circunstancia crítica que atraviesa y con la invalorable ayuda del abogado y por qué no decirlo del propio fiscal, ¿no? De modo que, nada, te agradezco el elogio, al lugar que dijo Ricardo, yo dependía enteramente de de Damián, porque Damián sabe muy bien lo que quiere y recién se refiría a Ricardo a la graduación. Esto en el caso del personaje mío era muy importante y Damián fue una columna de hierro en la que me pude recostar todo el tiempo porque como empieza ya con la noticia y todo es desesperación, encontrar en esas circunstancias, digamos, los que ya de por sí son de alto voltaje, digamos, emocional, encontrar los momentos, los momentos de quiebre, los momentos de pequeñas lucidez, no era sencillo, digamos, si bien el guión es maravilloso, está muy bien escrito, en muy poco tiempo pasan muchas cosas, esa graduación, como digo, me la me recosté en Damián que tenía muy claro eso y que me fue guiando de una manera extraordinaria. Parece ser que estar en pareja cuesta bastante, me han dicho sangre, sudor y lágrimas. Pero creo que también lo que viene a decir el relato es que quizás el encuentro necesita de eso, el encuentro real con el otro en este mundo tan material, tan violento, tan salvaje. sí, yo creo que sí y creo que en ese encuentro de todos los colores que pueda llegar a tener la historia, aparece también lo bello que es mirarla y el aprendizaje que nos puede dar. sí, creo. Porque todos hablan de esta violencia efervescente y me parece que tu personaje es el único que está del otro lado desde un primer instante, es el único que tiene claro qué puede hacer o no con la vida de otra persona, me parece a mí o que no titubea al menos a la hora de hacer lo que hace. ¿Qué te divirtió del personaje si es que te divirtió algo y qué pensás del personaje en esos términos? Primero me divierte actuar es lo que más me divierte por eso estoy acá en este momento apareciendo de él. Pero el personaje me parece bueno Damián lo definió como un personaje blanco, ¿no? Es un personaje que toma venganza de alguna manera o su parte salvaje que tenemos todos los personajes de la película esa parte salvaje ella ya la sacó en alguna oportunidad y pareciera que el mundo salvaje de la fuera este en el cual estamos pareciera más peligroso que la cárcel para ella, ¿no? Y entonces de alguna manera bueno puede puede vengar a su a su a su compañera, ¿no? en lo que ella considera. Entonces es un personaje más blanco por lo que decía Damián yo no sé muy bien no puedo definir mucho nunca lo que hago lo que sí sé es que soy partícipe de una película que me compromete que me abarca y que y que estoy muy feliz de haberla hecho eso sí comprobamos afuera digamos las proyecciones afuera que la película puede ser contemplada y disfrutada por gente de cualquier nacionalidad o sea hay un material humano que está en juego en un mundo que globalmente se parece porque no no hay tantos sistemas gobernando los distintos países cuando se habla de la globalización justamente se está hablando de eso así que lo podés transitar y hay actuaciones muy comprometidas muy muy inteligentes que van a lo profundo de las cuestiones afectivas y de los vínculos y de los lazos que están excelentemente actuados por ellos y creo que eso es lo que con lo que vos podés conectar muy difícil definirla incluso cuando llenamos la aplicación para acá no me acuerdo para Warner en el exterior había que ponerle un género y nos pasamos horas discutiendo qué género ponerle porque es decir tiene humor pero no diría que es una comedia los personajes no actúan en tono de comedia las situaciones las están transitando claro de forma dramática tiene drama pero tampoco podría decir que es un drama porque la gente se ríe mucho entonces fue fue muy difícil en algún momento alguien no me acuerdo quién creo que Matías Mosteirín gran productor de la película acá presente en algún momento había dicho sugerido comedia catástrofe o cine catástrofe no sé como incluía la palabra catástrofe que me pareció que sonaba bien por lo menos en relación a la violencia está presente yo diría que la la divisa lo que se repite y lo que por lo que transitan todos los personajes es por algún momento de liberación o sea hay algo muy comprimido y en algún momento esa energía se libera entonces por eso produce creo que felicidad la película en algún punto la gente sale contenta y te podés reír de lo que está pasando porque todos se conectan con el placer de perder los estribos no con el drama con la tragedia aun cuando muchas historias terminan mal pero me parece que hay un deseo es decir uno normalmente no pasa la acción porque mide el costo de beneficio es decir no vale la pena exponerme o arriesgarme no vale la pena hacer un un desastre en mi propio casamiento delante de todos mis amigos y familiares pero he visto situaciones donde los que se están casando tendrían ganas de hacer una escena ahí o no vale la pena bajarse a pelear muchas veces crees que el otro estuvo equivocado que se cruzó el auto que se hizo luces etc etc y decís bueno no quiero morir por esto y sabes que pero el costo de reprimirse también es muy alto creo que eso todos lo sabemos después te quedas cargado incluso hay situaciones en las que te quedas noches días y algunos ya conflictos mayores duran años tendría que haber hecho tal cosa tendría que haberle dicho tendría que haberle pegado tendría que haber renunciado etc entonces a través del cine y de los personajes podemos abandonarnos a esa aventura de perder los estribos y eso genera la salud no le pintan en su claro no no no